Una nena fina que le gusta el desorden Yo soy su profesor, yo le pongo orden Pero en mi vuelo, cabrón, él se transporte Las nenas se pusieron bien desacatar Quiere salir, roger, beber y vacilar Una noche loca conmigo va a pasar Su cuerpo ya lo mueve como en espiral Ven pararte, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Me tiro de la calle, ando así calao Ven pararte, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Me tiro de la calle, ando así calao Mami, mete la acción, tú sabes yo quién soy Nos fuimos pa' Le Maw, bring el pie hasta el control Tú sabes, peluche, que a mí todo esto me gusta Soy tu prisionero y a mí tú me ejecutas Ven que yo soy tu caramelón Tú sabes que cuando te agarro yo te cojo por el pelo Ella quiere un gato como el señor de los cielos Ella quiere que le prenda un mañanero Mami, rompe, bompe, tengo el pasaporte Alista tu maleta que lo fuimos para el norte Mami, rompe, bompe, tengo el pasaporte Estamos en el motel ya rompiendo los resortes Las nenas se pusieron bien desacatar Quiere salir, roger, beber y vacilar Una noche loca conmigo va a pasar Su cuerpo ya lo mueve como en espiral Ven pararte, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Estilo de la calle, ando así calao Ven pararte, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Estilo de la calle, ando así calao Yo quiero perrearte, tocarte, azotarte Yo quiero enseñarte una nota elegante Comerceré tu cuello a parte por parte Esta showry tiene un muri gigante Empezó el desorden, al avión a borden No me pongan orden, que llegó tu hombre Moviéndose bompe, bompe, bompe Moviéndose bompe, bompe, bompe Empezó el desorden, al avión a borden No me pongan orden Que llegó tu hombre, moviéndose bombe, bombe, bombe Moviéndose bombe, bombe, bombe Mi chica gótica, wow Tu booty es criminal, wow Tú eres mi sexy, wow Cultura, raza, fine Chanteando en la D, me la encontré La quiero comer y no sé qué hacer La invité a un party, con libras de mari Esto es un safari, mi flow es versátil Las nenas se pusieron, ven de esa cata Quiere salir, roger, beber y vacilar Una noche loca conmigo va a pasar Su cuerpo ya lo mueve como en espiral Ven, parate, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Estilo de la calle, ando así calao Ven, parate, pao, pao Y si ella me pide, le doy otro round Flow desde el underground Estilo de la calle Y si ella me pide, ando así calao El Spondilu, ajá Dael Pierina Que es lo que tiene y te diré cuánto es lo que vale Jamilep El 23 Galo Jack Bunny Padrino Dímelo 23 Oye Jara el producer El Lack Music La bestia Los mejores, estamos con los mejores 1600 segundos, el impacto de un proyectil Slack Music Jara ¿Qué sabe, Velasco? Ernesto Lo fuimos Esto es para el mundo Yo soy otra cosa, papi Yo soy otra cosa, papi Bueno, brother Soñé, bro, que estabas aquí en un party en Las Vegas, bro Rompiendo, bro De verdad, yo también soñé lo mismo Oh, este sueño, bro A fuego, totalmente Bien impulsivo